Bueno, aquí tenemos el modelo N Sport esta motocicleta cuenta con un motor Bosch de 1500W contamos aquí con la batería de litio removible pesa tan solo 10kg, entonces si no tienen posibilidad de cargarla en el parqueadero la pueden retirar y llevarla a cargar a sus casas un display de LCD en el que puedes observar el estado de la batería esta motocicleta cuenta con luces inteligentes cuenta con HO que son el momento que tu enciendes la motocicleta prende la luz en la parte de atrás cuenta con freno regenerativo en el que puedes cargar aproximadamente hasta el 10% de la carga tiene stop led tiene 15 sonidos las baterías cuentan con setas Panasonic, las mismas que utilizamos utiliza Tesla, que son baterías japonesas la M Más es el modelo de entrada que traemos de la marca New, es la marca que acabamos de lanzar en la feria de las dos ruedas y este modelo tiene un motor Bosch de 1200 vatios una batería de celdas de litio de Panasonic completamente extraíble que puede ser cargada de entre 4 y 6 horas en una corriente normal de 110 voltios como cargar un computador o un celular frenos de disco tanto adelante como atrás luces estacionarias aquí presionamos el control crucero y soltamos el acelerador y podemos ir mucho más cómodos aquí les quiero contar un poco de lo que es la app de New que es donde podemos estar en contacto en interacción con nuestra moto tiene un 77% de batería y con eso puede andar 44 kilómetros más aquí ya cargó el GPS entonces ya me muestra la ubicación exacta y nos enseña que estamos pues aquí en el municipio de Envigado, en la encampladora de ACAT Motos si necesitamos pues como determinar a donde llevar la moto nos muestra que el más cercano es el New Medellín que está ubicado en la avenida 33 con Palacé